El IBEX 35 se ha dejado un 0,7% esta sesión hasta los 10.513 puntos y no ha podido superar otra vez la barrera psicológica de los 10.600 puntos. El principal lastre para el selectivo ha sido Telefónica, que se ha dejado un 1,5%. Además, en el lado de las pérdidas, ArcelorMittal se ha dejado un 2,93% e Indra ha perdido un 1,79%. Asimismo, en el lado de las ganancias, Colonial ha subido un 1,72% y Siemens Games ha rebotado un 1,5% después de su sangría en bolsa en las últimas sesiones. Esto le ha llevado a recuperar los 13 euros por acción. El resto de bolsas europeas también se ha tomado un respiro en esta segunda jornada de agosto y el euro dólar cotiza de nuevo por encima de los 1,18 dólares. Por último, Wall Street cotiza en signo mixto a esta hora y el Dow Jones vuelve a marcar máximos históricos una jornada después de que Apple presentara resultados por encima de las previsiones de los analistas. Esto es todo. Pueden seguir informados en bolsamanía.com